Bien, una vez instalado el addon, lo que vamos a hacer es abrir un nuevo documento con control N y le doy enter para general Descarto los cambios y ya, vamos a empezar con la tecla A, selecciono todo lo que está dentro de mi espacio de trabajo Con la tecla X elimino con enter Con la tecla N voy a mostrar mi panel lateral derecho y vamos a ocupar en la pestaña que está aquí de sketcher Vamos a crear un sketch, para eso requerimos un plano, entonces en cuanto yo le de clic aquí Lo primero que me va a hacer es, me pide que seleccione un plano Esta es la planta, esto vendría siendo la vista frontal y esta es la vista lateral derecha ¿Vale? Vista lateral derecha, sí O izquierda, si la vemos desde aquí, es lo mismo, no afecta nada Bien, ya con mi hoja de mi primer ejercicio, vamos a continuar El primer ejercicio es un sólido, una especie, bueno más bien un cuadrado Que tiene un corte aquí en la esquina Las medidas que tiene son 60 de base, 60 de altura y 20 de fondo Entonces agregamos un croquis, selecciono Voy a seleccionar la vista frontal Con el teclado numérico, el número 1, me voy a poner igual en esa vista Y ahora con la tecla L voy a trazar mi figura Podemos ver que en la línea, encima, digamos, en la parte del medio Aparece un símbolo que significa que es horizontal Cuando levanto, vuelve a aparecer otro símbolo, pero ese es vertical Por defecto te activa una restricción Si yo me muevo de la parte, digamos, de forma perpendicular Me muevo más bien en forma de ángulo Vemos que ese símbolo desaparece Entonces, cuando llego a cero O digamos a cero grados Aparece nuevamente ese símbolo Entonces, subo Tecla línea, selecciono aquí Este punto Bajo Izquierda Y termino aquí Bien, lo que vamos a hacer ahora es agregar algunas condiciones geométricas Que podemos apreciar No en el plano, sino más bien en las medidas Por ejemplo La medida que tenemos aquí es de 60 Igual a la medida que tenemos acá La medida que tenemos aquí de 20 En esta sección Es la misma medida que tenemos en esta sección Entonces, vamos a aprovechar primero eso Selecciono esta línea Ah, perdón Selecciono aquí el El ícono de selección Selecciono la línea Selecciono la segunda línea No estoy aplicando ni Shift ni Control Simplemente selección, continúa Y le voy a dar a Igual Selecciono esta línea Y esta línea Y le doy igual Podemos ver como se crecen Digamos de forma Idéntica Vamos a agregar una distancia Una condición de distancia Seleccionamos aquí Selecciono este punto Y este punto Y le vamos a dar una distancia De 40 Ahora voy a seleccionar De este punto A este punto Selecciono la cota Me aparece este pequeño menú Selecciono aquí distancia Y le vamos a dar Una distancia de 20 Selecciono lejos de lo que es la La medida En la flecha Para poder desplazar Mi cota Y ya está Ya está completamente definido Si yo saco una distancia Digamos de aquí a este punto A este punto Tenemos 60 Porque es digamos Obvio ¿No? 40 más 20 Te dan 60 Selecciono la cota De hecho si se dan cuenta Me aparece de color rojo Porque ya está Digamos sobredimensionado Entonces selecciono La cota El número Y le doy Delete Constraint Listo Ya hemos terminado Con lo que es el Sketch Ahora Si yo le doy aquí En Live Sketch Lo que va a hacer Es que me va a aparecer Mi croquis Los croquis No aparecen directamente En el árbol De este lado Del lado derecho Sino aparecen En el mismo menú En el de Sketch Para yo poder Trabajar con este croquis Lo que voy a hacer Es darle editar Y antes de dejarlo Voy a convertir A Mesh También puedo convertir A Bezier Pero Ahorita para el ejercicio Vamos a dejarlo En Mesh Salgo del croquis Y aquí me aparece La cara Esa cara También me aparece Aquí justamente Y para poder darle Volumen Lo que tengo que hacer Es Venir aquí A los modificadores Agregar modificador Solidify Está aquí Y le vamos a dar 20 Listo Ya hemos terminado Con esta piece Si tienes alguna Duda o sugerencia Ponla en la caja De comentarios En mis redes sociales Suscríbete a este canal Y activa las notificaciones Espero que esta serie De videos Se hayan de agrado Y te veo en el próximo video Yo soy Alejandro Álvarez Y estás en Berserk Design Y estás en Berserk Design